Música Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión de Historia del Arte. Soy Natalia Torrego, vuestra profesora de esta asignatura. Como comentamos en la sesión anterior, hoy vamos a analizar el monasterio de Moisac. El monasterio de Moisac es una arquitectura románica situada en Francia. Acordaros que en la sesión anterior estuvimos viendo todas las características arquitectónicas del románico europeo. Hoy vamos a analizar este maravilloso ejemplo que caracteriza de una forma excepcional ese movimiento artístico de la arquitectura románica. Bueno, pues lo primero que hay que decir de este monasterio, de esta iglesia, es que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Debido a todas esas características tan minuciosamente elaboradas, sobre todo en la escultura, en la talla de la piedra, que veremos posteriormente, bueno, pues se ha convertido en patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Por lo tanto, es un sitio de interés artístico que visitar. Esta preciosa y tranquila villa es una de las etapas del camino de Santiago francés en la vía opodiense, la más antigua de las cuatro vías francesas a Compostela. Hay que recordar que en la clase anterior estuvimos mencionando que en el románico europeo se pone muy de auge el arte de camino, que se llamaba, no sé si lo recordaréis, debido al aumento de culto y de peregrinación, se empezaron a construir este tipo de conjuntos arquitectónicos, que eran sitios donde se paraba a hacer culto en el camino de peregrinación. Pues este es uno de los más importantes que tenemos en Europa actualmente. Aquí vemos de una manera más visual, un poquito más de cerca, el conjunto arquitectónico, que hay que destacar que lo más importante de este conjunto arquitectónico es el portón, con su maravilloso tímpano, que analizaremos ahora, y el claustro, el claustro está dentro, muy importante y muy característico en estos conjuntos arquitectónicos de peregrinación, de parada hacia el camino de la peregrinación. Bueno, pues Moisac está enmarcado en un hermoso paisaje, dominado por auténticos vergeles de frondosa vegetación y extensos viñedos y huertas. También comentamos en la sesión anterior, donde vimos las características arquitectónicas, que para el románico era muy importante que estos conjuntos arquitectónicos se situaran en ubicaciones tranquilas, sosegadas, apartadas del bullicio de la sociedad, pues un poco con motivos de facilitar ese culto y esa espiritualidad en la que consistían estos conjuntos arquitectónicos. Bueno, pues vamos a empezar a analizar esta iglesia de Moisac, tan maravillosa no solo en cuanto a conjunto arquitectónico, sino también en conjunto escultórico, y con este análisis de la iglesia de la abadía de Moisac, vamos a ver también un poquito las características escultóricas del románico europeo. Insisto, esta iglesia es francesa. Dependiendo del territorio en el que se ubique el conjunto arquitectónico, va a tener unas características u otras, siempre obviamente manteniendo cosas en común, puesto que todo pertenece al románico. Pero sí que es verdad que se diferencia en algunas características la arquitectura románica francesa, con la italiana, por ejemplo, con la española. Vamos a analizar a lo largo de estas clases, pues diferentes tipos de románico. Bueno, pues en este caso, que es el pórtico de la iglesia de la abadía de Moisac, en Francia, está esculpida entre el año 1110 y 1130. En el tímpano de la portada se representa la visión que San Juan tuvo del Apocalipsis y en su centro aparece Cristo. Como podéis ver, en el centro del tímpano aparece el alto relieve de Cristo, que está rodeado de los cuatro evangelistas y los veinticuatro ancianos del Apocalipsis. Aquí podéis ver perfectamente que este tímpano es un conjunto escultórico, pues con una maestría y con una percepción de trabajo sin igual. Fijaros cómo San Juan está rodeado de numerosos conjuntos escultóricos, algunos con un medio relieve, otros con un alto relieve y bueno, todos pues con una talla excepcional y realmente con un principio de estudio de la anatomía que vamos a visualizar ahora. Aquí vamos a ver un poquito todas las partes del tímpano. Esta diapositiva es muy visual y muy descriptiva, por lo que podemos ver todo el conjunto escultórico del tímpano. Bueno, pues vemos el más importante, el que corona el tímpano, es el Cristo en Majestad en medio relieve, como os comentaba, es un medio relieve, hay en alguna ocasión que también podemos ver alto relieve. Y este Cristo en Majestad sujeta el libro de la vida. Vemos aquí pues una talla excepcional en cuanto a los pliegues de los tejidos y el movimiento que tienen los personajes. Los pliegues de los tejidos, como comentábamos, son anchos, sinuosos y vigurosos. Eso quiere decir que el escultor románico ya intenta y consigue en su 80-90% esa interpretación, esa descripción de la realidad. Luego tenemos León, el León de San Marcos a su izquierda y el Toro San Lucas a su derecha. Tenemos un águila también, el águila de San Juan. Vemos como también reproduce de una manera muy fidedigna estos animales, que son alegóricos, pero les representa completamente proporcionados y con bastante movimiento, con una torsión en ese bastante interesante. El Cristo en Majestad con la mano derecha bendice y con la izquierda, como comentaba, sujeta este libro de la vida. Luego al lado del águila tenemos dos serafines, que veis que están representados con las manos en el pecho también y que son completamente descriptivos, ya que muestra mucho detalle en los pliegues y en esa proporción anatómica. Y tenemos también la almendra mística, la veis, arriba del todo, y el nimbo crucífero. Bueno, pues veis aquí de una forma muy explícita, muy descriptiva, todas las figuras, todos los relieves que tiene este tímpano. Bueno, aquí en la portada vemos a la representación de Jeremías y San Pablo. Estos medios relieves también, son medios relieves, están en el portón y bueno, pues tienen un trabajo de escultura muy fino, muy elegante. Fijaros cómo representa la barba de Jeremías, con una maestría muy elegante, muy minuciosa, haciendo esos índices con la gubia en la piedra para dar sensación de movimiento y de realidad al cabello y a la barba. Y San Pablo, pues igual, está representado de una manera muy fidedigna y con todo tipo de detalles. Fijaros que en la túnica le representa también toda la talla de la pedrería de esta túnica. Aquí vemos el detalle del tímpano a los ancianos que miran a Jesús, que está en la parte de abajo, en la parte más baja del tímpano, pero no por ello menos importante. Vemos riqueza en los detalles de los pliegues, como lo hemos visto anteriormente, y los drapeados de los ropajes de los ribetes de pedrería. Pasa igual con los medios relieves que hemos visto en la diapositiva anterior. Fijaros que no solo separan en dar volumen y dar movimiento a los pliegues de las túnicas, sino que también describen perfectamente, tallan de una forma muy minuciosa toda la pedrería, tanto de las túnicas como también de los gorros. Y sobre todo hay que destacar la capacidad de transmitir actitudes de los personajes. ¿Veis que en estos óvalos faciales podemos ver perfectamente una fisionomía expresiva? Es decir, que cada personaje nos cuenta una historia, nos indica su sentimiento, nos indica su actitud respecto al conjunto de la historia. Bueno, pues entre 1115 y 1130 se terminó esta magnífica portada. Fijaros que llevó bastante tiempo esculpir esta portada por el número tan elevado de relieves. El tímpano, de casi 6 metros de diámetro, descansa en un dintel formado con tres bloques de mármol de acarreo, bordado de manera magistral con una serie de grandes rosetones. El dintel busca su apoyo en el pastelón y en dos jambas de perfil lobulado hacia el centro, y con las imágenes a la izquierda de San Pedro, patrón de la abadía, y a la derecha del profeta Isaías. Son referencias al Nuevo y al Antiguo Testamento. Dos pilastras con maravillosas y minuciosas decoraciones rematan los laterales del portal, mientras que las arquivoltas labradas de filigrana vegetal enmarcan la escena. Aquí tenéis una diapositiva donde podéis visualizar todo esto que he descrito anteriormente viendo las partes. A lo mejor alguno de vosotros no recordáis con exactitud estos nombres, estos conceptos que ya hemos visto en clases anteriores, pero he querido poneros esta diapositiva para recordar un poco esas partes de los elementos decorativos de las portadas, de los portones. Entonces, la letra A nos indica el tímpano, donde se ubica todo este maravilloso conjunto escultórico. En el B tenemos el dintel, que es donde apoya el tímpano. En el C tenemos las arquivoltas, acordaros, que son esos arcos que decoran y rematan el tímpano. En el D tenemos el parteluz, que es esa columna en medio que nos parte la luz. De ahí viene su nombre, parte luz, porque nos divide el haz luminoso en dos. En la E tenemos las jambas, son los elementos decorativos, la parte baja de esos arcos que enmarcan el dintel. Y, por último, la letra F, que hace referencia a lo que es la puerta. Acordaros de estos conceptos, porque ya sabéis que los vemos prácticamente en toda la ciudad. Bueno, pues ahora vamos a analizar esta iglesia por dentro, que lo que más peso artístico tiene es el claustro. El claustro tiene muchísimo peso artístico, gracias a este numerosísimo, numerosísimo, perdón, capiteles, ¿verdad? Capiteles con sus columnas. Bueno, pues este claustro se terminó en el 1100 y conserva sus 76 excepcionales capiteles. Hay que destacar, que ya lo vimos en la sesión anterior, pero lo vuelvo a repetir, que este claustro es muy característico, aparte de por la talla y por el número de capiteles, porque las columnas, veis que una columna es sencilla y otra columna es doble, las alternas. Toda la alternancia de columnas, sencilla y doble, está alrededor del claustro. Bueno, pues la mezcla de capiteles historiados y de temas vegetales es un derroche de belleza. Como podéis observar aquí, la estética, el ideal de belleza está presente en todo el claustro, sobre todo en estos maravillosos capiteles. En los temas vegetales encontramos influencia clásica. Son capiteles que beben de los clásicos corintios con hojas de acanto muy recortadas, mientras en otros sus motivos nos llevan a los marfiles musulmanes. Es decir, que en estos capiteles podemos ver también la alternancia de dos estilos. Por un lado, influenciados por ese arte clásico y por otro lado, con motivos musulmanes. De ahí la riqueza artística, el peso artístico que tienen estos capiteles. Bueno, aquí podemos ver la talla de los capiteles de una forma más detallada. En los ábacos, animales reales y fantásticos, entre los que aparecen a veces figuras humanas. Llevan luchando más de 900 años. En la banda superior de los mismos aparecen bordados de conchas y formas geométricas, o inscripciones que tienen relación con la iconografía del capitel. O vemos qué talla tan maravillosa, tan detallada. Y en los capitales historiados, los cinceles escriben escenas del Antiguo Testamento, de la pasión de Cristo y de la redención. Y repartidos entre estos, podemos leer en las viejas piedras de otros, milagros o martirios de santos y algunas páginas de apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? Que los capiteles nos van contando historias. Realmente es como una película. Cada capitel podemos decir que es un fotograma de una historia. Nos va narrando historias. Aquí tenemos un capitel de talla calada, para que veáis también cómo mezclan estos capiteles historicistas, es decir, que nos cuentan estas historias que hemos comentado anteriormente. Pero también vemos capiteles de talla calada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son capiteles completamente decorativos, muy haciendo referencia a los capiteles musulmanes, que lo que nos ofrece es una magistral talla en la piedra. Vemos cómo representa flores, representa elementos vegetales en su mayoría. Y hay que destacar el calado del cincel en la piedra. Es que realmente es un conjunto arquitectónico muy importante. Por eso pertenece a la UNESCO, ¿verdad? Porque tiene, pues en cuanto tanto, mucha importancia, el conjunto arquitectónico románico propiamente dicho, como una talla y una escultura de medio volumen realmente magistral. Bueno, pues espero que os haya gustado todo este análisis de la iglesia y del claustro románico francés. Y en la próxima sesión vamos a analizar la catedral de Wolf. Seguimos con el románico, por tanto, pero nos vamos ahora a Alemania, que se diferencia en algunas cosas del románico francés. Hemos analizado una iglesia, ahora vamos a analizar una catedral alemana. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. En la próxima sesión espero que sigamos juntos describiendo la catedral de Wolf. Buenas tardes a todos.